Mi suerte cambié, antes de que nada no me apostaré Todo lo que tengo hasta mi alma colectial Bueno, claro, esto es para lo que da Descendí y aprendí a trabajar y a cantar El oficio no importa, solo a mirar El polo de rinqué y el ácido de pie Lo veo en volante, que cargo lo diré Solo el control de un público alejé Sencillo y reservado, así lo mantendré Todo es escuelas, un estilo en tu piel Solo el personal, un ruido de demás Cosas de su lido, no hay más de más Cuál es tu amigo, cuál es sufrir al repito